¿Tu banco te cobra comisiones por el mantenimiento de la cuenta, por realizar transferencias o incluso por cada movimiento que realizas? Pues encontrar una cuenta que no te represente ningún coste es relativamente fácil. Numerosos bancos ofrecen cuentas sin comisiones con la condición de que su apertura y el envío de todos tus datos personales lo realices a través de Internet. Algunos plantean como condición que domicilies tu nómina o pensión, pero otros no exigen ningún tipo de vinculación. Si las buscas, las encuentras, al menos de momento. En cualquier caso, también existen las denominadas cuentas de pago básica, que todos los bancos están obligados a ofrecer y que son gratuitas si cumples una serie de requisitos de vulnerabilidad económica. Son requisitos regulados mediante un real decreto y que puedes averiguar, por ejemplo, entrando en nuestra página web facua.org y tecleando en el buscador cuenta de pago básica. Si no reúnes esos requisitos para tener la cuenta de pago básica gratuita, la comisión máxima que pueden cobrarte por tenerla es de 3 euros mensuales. Al solicitar una cuenta de pago básica, el banco no puede obligarte a contratar ningún otro producto, ni siquiera a domiciliar recibos. ¿Qué servicios incluyen este tipo de cuentas? Pues tanto el depósito de tus fondos como la retirada de dinero en efectivo, la domiciliación de tus recibos y realizar pagos mediante tarjeta o transferencias. Una vez que la solicitas, el banco dispone de 30 días para aceptar o rechazar la solicitud que debe comunicarte por escrito y de forma gratuita. Si pasado ese plazo no te ha informado de su resolución, la solicitud se entenderá aceptada. Desde el momento en que se acepta dicha solicitud, la cuenta de pago básica será gratuita para el usuario durante dos años que podrán ser prorrogados si sus circunstancias no han cambiado y se mantienen en la misma situación. Este periodo puede ser inferior a los dos años si la entidad puede acreditar que el usuario ha dejado de estar en una situación de vulnerabilidad para la cual le habilitó la cuenta gratuita. Además, si un usuario no está de acuerdo con la decisión del banco a negarle la gratuidad de la cuenta porque entiende que cumple los requisitos, tiene derecho a reclamar la entidad. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes.